Yo tengo un poco de fobia con las escaleras eléctricas, pero se me logró el ascensor. Así que, como dicen, caballero. ¿Cuál es el truco? No mirar para abajo, así que pondré la cámara nada más. Mira lo alto que está. Es increíble. Ay, no sé por qué tengo esta sensación tan horrible. Y bueno, la comparto porque creo que no soy la única. Yo hago todo esto en el ascensor, pero se me logró. Es interminable esta escalera. Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver cómo va por atrás. Ay, no puedo ni voltear. Qué nervios. Cuando baje, creo. Me da la sensación de vacío. Ay, encima está mi tren. Voy a tener que bajar encima. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Si no, voy a tener que esperar cinco minutos. A ver, a correr. Ay. Ay, ay, ay. Que no toque el timbre. Que no toque el timbre. Ya. Amigos. Ay.